¿Cómo estará conformado el regulador único y cómo se financiará? El regulador único estará conformado por cinco comisionados que tendrán periodos fijos de cuatro años y se financiará como se ha hecho siempre con una tasa regulatoria que está definida en la ley, lo que lo hace independiente y nivela al país en el plano internacional.